Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Análisis. Actualidad. Información. Red Empresarial, la academia al servicio de la comunidad. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle, la academia al servicio de la comunidad. Hoy iniciamos un especial sobre moda y sostenibilidad, dos temas que han impactado a nivel global, los temas sociales, económicos y ambientales. Para abordar este tema nos acompaña la abogada Liliana Mejía Gutiérrez. Ella es consultora, experta en moda y sostenibilidad y fue invitada a la celebración de los 20 años del Programa Académico de Comercio Exterior de la Facultad de Ciencias de la Administración. Liliana, iniciemos este primer bloque de sostenibilidad empresarial dándote la bienvenida. Gracias Andrea, de verdad estoy muy contenta de estar aquí, que me hayan invitado, que además este tema sea valioso y lo encuentren interesante y pues eso me hace muy feliz. Muchas gracias, me siento muy honrada además. Bueno Liliana, cuéntanos un poco sobre ti, a qué te dedicas, cómo llegas a ser profesional y experta en este tema de moda y sostenibilidad. Yo tengo algo así como 19 años de experiencia profesional, como ya bien lo dijiste, yo me gradué de abogada en la Universidad San Buenaventura, Cali y mi vida profesional empieza en anticorrupción. Posteriormente llego a la academia y ahí estoy un buen tiempo en la Javeriana Cali y en el 2008 voy a vivir a Bogotá. Y me llaman para, pues había una vacante de un proyecto de investigación financiado por el sector privado, que eso es raro, para estudiar un fenómeno que está dentro del mundo de la sostenibilidad empresarial, que se llaman las fundaciones empresariales. Y este fue mi tiquete de entrada a este hermosísimo y difícil mundo de la sostenibilidad empresarial. Bueno Liliana, nuevamente bienvenida y antes de iniciar con este primer capítulo de moda y sostenibilidad, te invito a ti y a nuestra audiencia a ver esta nota introductoria. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a la moda sostenible? Antes de entender por qué la moda es una de las industrias más contaminantes del mundo y su impacto a nivel social, económico y ambiental, es necesario conocer el concepto de sostenibilidad empresarial y su impacto en las futuras generaciones. Cuando se habla de sostenibilidad empresarial, se hace referencia a las decisiones que toman las empresas para respetar el planeta y las personas. Su importancia radica en cómo influyen en el uso de los recursos naturales y en su impacto sobre el planeta. Hoy, en Red Empresarial, tendremos la primera entrega de nuestro especial Moda y Sostenibilidad, enfocada en la sostenibilidad empresarial. ¡Bienvenidos! Bueno Liliana, y para iniciar con este tema, hablemos y expliquémosle a la gente qué es la sostenibilidad. Yo tengo una definición y tengo chancuco, pues porque no me la debería saber de memoria, pero no me la sé. Pero dentro de todas las definiciones que he buscado durante estos 13 años que llevo trabajando en este tema, quizás esta es la que más me gusta. La sostenibilidad consiste en diseñar las comunidades humanas de manera que su estilo de economía, sus estructuras físicas y su tecnología no interfieran en la capacidad inherente de la naturaleza de generar y sostener la vida en el planeta. Esa es como la definición. Hay otras, pero esta como que me toca todas las fibras. Y me gusta, me gusta. La utilizo mucho, de hecho. Y tiene esta conexión con lo que después podemos hablar sobre qué es sostenibilidad empresarial. Pero nosotros empezamos a hablar de sostenibilidad como concepto, quizás porque estamos cruzados por una serie de crisis. Y estas crisis son económica, social y ambiental. Digamos que la unión de estas tres crisis pone en riesgo que nosotros como especie podamos continuar o perdurar. ¿Listo? Como dice la misma definición, la manera en que creamos nuestra vida termina poniendo en riesgo la continuidad de la especie humana. Entonces, es desde ahí donde empezamos a... Y de hecho, no creas que esta conversación de la sostenibilidad es muy del siglo XX, ¿no? Sin embargo, si uno hace un ejercicio histórico, pues se encuentra, por ejemplo, con economistas como Thomas Malthus, que ya en su momento estaba diciendo que vivíamos en un mundo con recursos finitos. Y esto es en 1700, ¿no? Entonces, pero la conversación sobre esa perdurabilidad de la especie humana en este planeta es muy del siglo XX. Liliana, ¿cómo se mide la sostenibilidad a partir de ese nacimiento y de esa manera de pensarnos que tenemos recursos finitos? Pues yo diría que más que medir, André, creo, bueno, de hecho sí se mide, pero claro, está dada desde el agotamiento, ¿no? Y desde la no capacidad de la naturaleza, por ejemplo, en la dimensión ambiental, de no poder, digamos que... La naturaleza pierda la capacidad de volver, o sea, generamos tanta contaminación, por ejemplo, que la naturaleza no se regenera. ¿Sí me hago entender? Eso por un lado. Y también aparece en temas de justicia social. Es más, es una frase muy desde los activistas de cambio climático, de crisis climática, y es que no puede haber lucha contra la crisis climática si no hay justicia social. Y claro, la sostenibilidad es un concepto bien difícil de abordar porque es un abanico de temas que muchas veces pensaríamos que generan tensión o son contradictorios. O sea, estamos hablando de crecimiento por un lado, pero por otro lado estamos diciendo pilas que tenemos recursos finitos, ¿no? Y, por ejemplo, un sistema como las empresas que se crean para generar valor económico sostenido en el tiempo como esa empresa, por ejemplo, teniendo en cuenta este ejemplo de la empresa y desde donde se funda ese concepto o el paradigma de las empresas con recursos finitos. Liliana, tú... Sí, si me entendés allí, o sea, eso es muy, muy interesante. Y además hay un llamado dentro de la sostenibilidad y es que tiene que ser sistémico, o sea, tenemos que entender las relaciones que hay entre los... O sea, entre la naturaleza, las comunidades, ¿no? El desarrollo, lo que creemos que es desarrollo. Muchas veces hay gente que dice que es juntar peras con manzanas, ¿no? O sea, pero nos toca entender esas relaciones si queremos continuar como especie, ¿no? Y allá iba, Liliana, o sea, ¿cuál es esa línea y cuál es la diferencia entre desarrollo sostenible y sostenibilidad? ¿Cómo sabemos qué diferencia hay ahí? De hecho, quiero, es divertida esta pregunta, me gusta mucho porque te voy a plantear dos cosas. Para mí, la sostenibilidad es la meta y el desarrollo sostenible es el cómo. O sea, cómo vamos a llegar es a través del concepto de desarrollo sostenible. Pero antes de decirte cuál es el concepto de desarrollo sostenible, hoy en día la palabra sostenibilidad y desarrollo sostenible hay muchos teóricos que lo utilizan como sinónimo. No, a mí no me gusta. Y muchas personas que trabajan en esto podrían decir, no, es que son sinónimos. El concepto de desarrollo sostenible, es más, es millennial porque nace en 1987. Y como buen millennial está confundido, es confuso, es difuso, no le queda tan fácil ir, para no irla, o sea, para ser puntual en el concepto de desarrollo sostenible, es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin poner en riesgo la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Entonces, es un concepto interesante. A mí me genera muchas preguntas, pero además de generarme preguntas, diría que parte del valor que tiene este concepto es que no está, tiene una visión intergeneracional. O sea, no solamente estamos pensando en el presente, sino que también nos pone en el futuro. En otras palabras, es preguntarnos qué clase de problemas le vamos a dejar a las generaciones que vienen. Listo. Liliana, yo quiero que paremos ahí porque eso es clave para hablar de sostenibilidad empresarial. Pero antes quiero invitarlos a ver estos cortos mensajes de nuestros patrocinadores y la actualidad de la Facultad de Ciencias de la Administración. La Facultad de Ciencias de la Administración despidió a los graduandos de posgrados que recibieron su título en la ceremonia solemne de grados de la Universidad del Valle. En el evento, el equipo directivo agradeció a los estudiantes por elegir a la Facultad de Ciencias de la Administración como centro de pensamiento para su formación posgradual. Con mucha nostalgia, la despedida suena a algo de que no volverán a casa, pero claramente ellos han culminado un proceso de formación sumamente importante. Han confiado en nosotros, han invertido tiempo, han sacrificado seguramente algún momento de su vida para poder invertir en su formación. Reconocer ese esfuerzo en un acto interno, un acto social, solemne con ellos, creo que es algo que se les debe a ellos por toda la inversión que han hecho con nosotros. Ahora, en este acto de graduación, no es simplemente decirle adiós, seguramente es un hasta luego, porque queremos que vuelvan con nosotros a aportarnos, ya sea en la formación o por qué no, con las experiencias que como futuros graduandos o profesionales, en este caso de Colorado, puedan contribuir con nuestra formación. Es un evento muy interesante, que nos sorprende gratamente, porque por un lado rompe la solemnidad del acto grande de los graduandos, pero este es un acto más en familia de la Facultad de Ciencias de la Administración. Se siente la calidez, nos sentimos importantes y por decirlo así, queridos, valorados por la misma Facultad de Ciencias de la Administración. Y hay una posibilidad de una integración mayor con los demás graduandos de otros programas. Es una experiencia que lo transforma a uno como persona y como profesional, porque le abre la perspectiva no solo académica, sino de personal. Y es un ejercicio que lo acompañan muchas personas, la familia, la institución, los profesores, los compañeros. Y es un ejercicio, más allá de un ejercicio académico, es un ejercicio de vida. Universidad del Valle, excelencia académica con responsabilidad social. La Universidad del Valle será sede del Encuentro Internacional de Investigadores en Administración. Envía tu ponencia y participa de las conferencias, conversatorios, paneles con investigadores y expertos académicos en temas de vanguardia. Cali les espera 17 y 18 de octubre de 2023. Más información, administración.univalle.edu.cov slash Encuentro Internacional Investigadores Administración 2023. Regresamos a Red Empresarial, esta vez con la primera entrega de nuestro especial sobre moda y sostenibilidad. Liliana, ahora sí, ya que hablamos de desarrollo sostenible y del papel que van a jugar las empresas en ese desarrollo sostenible, expliquemos qué es sostenibilidad empresarial con ese apellido tan curioso. Pues la sostenibilidad empresarial, hay una cosa que te quiero contar y es, ahora se llama así, pero probablemente va a cambiar de nombre en algún momento. Desde que yo empecé en esto hemos tenido varios nombres, o sea, de hecho, vuelvo y te digo, es difusa, es difícil de abordar, está sujeta a interpretaciones, todavía falta yo creo, pero cuando yo empecé en la investigación que te estaba contando el nombre era responsabilidad social empresarial. Es más, en la responsabilidad social empresarial se dicen un montón de cosas que hoy en día se ven, ¡ay, todas novedosas! No, eso se dijo hace rato allí. Luego se habla de sostenibilidad empresarial, pero bueno, para hacerte corto el cuento, o más bien la definición es que las empresas, desde su propósito, o sea, desde su propósito, sus compromisos, su forma de gestión, su forma de comunicar, sus productos y servicios, estén conscientes y sean responsables frente a los impactos positivos y sobre todo aquellos negativos en la dimensión social, ambiental y económica, en relación con sus grupos de interés, donde, o sea, esta relación tiene que ser muy, tiene que ser estructurada, tiene que estar consciente de las demandas de esos grupos de interés de la empresa, pero así cortico es que esté consciente de sus impactos y sobre todo de sus impactos negativos en las tres dimensiones. Liliana, ¿por qué es importante que haya responsabilidad, que en su momento se nombró así, y ahora este tema de sostenibilidad empresarial? Miren, no nos confundamos estos, de hecho se los digo a mis estudiantes porque es muy probable, muy fácil confundirse en este mundo, como les decía, la sostenibilidad es la meta, o sea, en este momento nos cruzan esas tres crisis social, ambiental y económica, y eso podría impedir que nosotros continuemos, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿cómo vamos a continuar? Ah, aparece el desarrollo sostenible, ¿listo? Y cómo eso toca a las empresas, ¿no? Y aparece la responsabilidad social, digamos que la responsabilidad social es un medio, ahora se llama sostenibilidad empresarial, en su momento se llamó valor compartido, si me voy a entender, y haciendo un mal conteo, hay entre nombres de economías, y eso esto tiene casi 36 nombres, y es lo mismo, es buscar hacernos responsables por los impactos negativos en esas tres dimensión social, ambiental y económica, ¿listo? Ahora, hay algo que omití que es importante que sepamos, Naciones Unidas en 2015, digamos que hay una agenda global, y las empresas tienen un rol protagónico en esta agenda global, y se llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17, y tienen 169 metas, y aproximadamente 275 indicadores. Ahora que me estabas preguntando eso, ¿cómo se mide? Bueno, las empresas tienen formas de medir cómo es este tránsito hacia la sostenibilidad. Cuando me estabas preguntando sobre ese apellido, a mí no me gusta mucho ese apellido, o sea, Empresa Sostenible, porque yo no considero que las empresas sean sostenibles, yo considero que las empresas transitan la sostenibilidad, la caminan. ¿Cómo se puede medir eso? ¿Yo cómo sé que una empresa camina hacia la sostenibilidad? Como te estaba diciendo, una parte importante, cuando hablamos de qué es sostenibilidad empresarial, pues una parte importante es su comunicación. Y aparece un término muy importante, pero ha sido utilizado de manera un poco responsable, que es la transparencia. O sea, se hace un llamado a las empresas, porque creo que lo estábamos hablando hace un rato, y es que todos creemos que nos portamos mejor de lo que realmente nos portamos. Y las empresas no son la excepción. Pues, de hecho, las empresas no es un animal mitológico, pues está constituida por personas. Entonces, muchas veces las empresas en esa carrera, por ser competitivas, por crecer, pues tienen impactos y no se portan tan bien. Entonces, claro, aparece la comunicación, el llamado a ser transparentes, y en ese llamado a ser transparentes aparecen herramientas. Quizás la herramienta o de las primeras herramientas que las empresas en tránsito tienen son los informes o reportes de sostenibilidad. Yo no sé si habías escuchado al respecto. Entonces, hay fuentes, hoy en día hay varias, pero quizás la más conocida son los estándares GRI, que no nos está pagando por esto, pero son los más interesados. Y estos estándares, este estándar GRI es el Global Reportive Initiative, y ellos tienen unos indicadores y tienen unos suplementos, por ejemplo, de acuerdo a industrias. Ahora, una de las preguntas que uno puede hacerse también es ¿por qué transitan las industrias? Y esto fue algo que hablé en el espacio donde me sentí muy honrada, que me invitaron en tema de comercio exterior. Y es ¿qué hace que las empresas transiten? Pues uno es la ley, por ejemplo, para responder tu pregunta. Y la ley, aunque, ojo, la sostenibilidad empresarial es voluntaria, pero está el tema de, bueno, la ley es una de las formas en que se presiona a las empresas para que transiten. Los mercados financieros son otros. El consumidor, los trabajadores, digamos que puedan haber diez formas, diez impulsores para que eso suceda. Yo quisiera en mi mundo mágico y como diría mi mamá idealista, es que las empresas estén conscientes que ellas deben hacer el bien. No hacer daño en lo que hacen, cómo lo hacen, con quién lo hacen. Liliana, pero esa línea es muy fina. O sea, bueno, uno tiene que saber hasta dónde, cuáles sí cumplen y cuáles simplemente es una manera de hacer publicidad. Pero yo quiero que toquemos ese tema ahorita y antes los quiero invitar a ver estos cortos mensajes de nuestros patrocinadores y la actualidad de la Facultad de Ciencias de la Administración. En red empresarial, la actualidad de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. El profesor mexicano Jorge Mátar, experto en temas de desarrollo, planificación y prospectiva, se reunió con profesionales de las diferentes secretarías de la Alcaldía de Cali y del Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento de la Facultad de Ciencias de la Administración para hablar sobre la construcción social de nuestra ciudad a partir del libro El Gran Giro de América Latina. El tema fue fundamentalmente lo que están haciendo en la ciudad de Cali de un ejercicio de Cali construir una especie de insumo de herramienta de material útil para la autoridad que toma decisiones en esto que podría ser digamos el ideal de una Cali del futuro. Estuvimos hablando esto de la importancia de tener a la prospectiva como una herramienta de la política pública y la importancia también de la construcción de ese futuro que sea inclusivo, es decir, gobierno, sociedad civil, academia, sector privado. Es importante resaltar que la Universidad del Valle a través del Instituto de Prospectiva acompaña al Distrito de Santiago de Cali con la elaboración de un diagnóstico socioeconómico 2023 así como con el Plan Prospectivo y Estratégico 2050. Es un convenio interadministrativo departamento de planeación con la Universidad del Valle. Básicamente lo que se pretende es generar un instrumento de largo plazo para el proceso de planificación de Santiago de Cali. Es un instrumento que nos guiará para los próximos años hasta el 2050. aspecto que exige pues todo el proceso de articulación interinstitucional y con el sector público y privado y sociedad civil. Creo que fue un día excepcional de muy buen ánimo donde pudimos reunir no solamente a los académicos. Facultad de Ciencias de la Administración Excelencia con talento humano. La Universidad del Valle será sede del Encuentro Internacional de Investigadores en Administración. Envía tu ponencia y participa de las conferencias, conversatorios, paneles con investigadores y expertos académicos en temas de vanguardia. Cali les espera 17 y 18 de octubre de 2023. Más información Regresamos a Red Empresarial esta noche hablando sobre sostenibilidad empresarial con la abogada Liliana Mejía Gutiérrez. Bueno, Liliana, cerramos el anterior bloque diciendo que hay una delgada línea entre esa sostenibilidad empresarial real y esa que no es tan real y que simplemente es reputación. Ese juego ahí, ¿cómo lo podemos explicar? ¿Cómo podemos entender realmente, aunque no sea una obligación, que esas empresas son sostenibles? No es una pregunta fácil la que me estás formulando, pero quiero contarte una cosa. Y es que sí hay una relación muy cercana entre sostenibilidad y reputación. En las siete vidas profesionales que he tenido yo, yo sí he estado como en todo lado. Tuve la oportunidad de trabajar con un, con un, eh, una plataforma que mide la reputación de las empresas y de hecho yo trabajaba la parte de sostenibilidad y el concepto de reputación que manejaba este, este, este medidor, este índice, qué sé yo, eh, es, es el concepto que tienen los grupos de interés de cómo se hace el negocio. Entonces, mira lo interesante y la relación que tienen. Entonces, dentro del paradigma de, de las empresas, pues las empresas tienen conversaciones de éxito, ¿no? Ah, pues cuánto dinero hace, recuerda, generar valor económico extendido en el tiempo. y luego está otra conversación de la reputación y es el valor que genera la empresa y ahí empieza a tener esta relación con la sostenibilidad. Entonces, yo creo que más bien la reputación no sabemos, muchas personas no saben qué es, pero ya como ves, es la lectura que tienen las, los grupos de interés de la empresa de si es, cómo se hace el negocio. Entonces, hay veces pensaría yo que esa relación puede ser perversa y es, creo que ahí es donde va tu pregunta y es cuando las empresas se muestran más lindas de lo que realmente son. Liliana. Y, perdón, es que me emocioné. No, 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 continúa porque a mí me parece ahí clave como incluir a todos esos emprendedores que están iniciando ese camino como, como incorporar eso en su proceso y no quedarse simplemente en, bueno, la linda imagen sino realmente aplicarlo. No es fácil para los emprendedores es especialmente difícil porque se ha, se ha pensado y de hecho así ha pasado y es que como te iba diciendo sobre los impulsores de la sostenibilidad se me olvidó uno pero viene un importantísimo para este momento y es que las empresas también transitan cuando la embarran y se sabe ¿no? Derrames de petróleo que se yo ahí estoy poniendo un ejemplo muy puntual. Claro y entonces la comunidad internacional empieza a decir pero un minuto y esta empresa ¿qué está haciendo? ¿por qué lo hizo? O esta industria ¿no? O sea empiezan a satanizarse industrias también y allí las empresas dicen no pues o sea hay que transitar de alguna manera ahora y eso digamos que hace que se piense que esto es de las grandes empresas son las grandes empresas las que están expuestas las que deben generar el tránsito pero piensen que las grandes empresas tienen proveedores que uno de los llamados de hecho dentro de la sostenibilidad empresarial es que esos proveedores sean locales y que esos proveedores locales normalmente son pequeñas medianas o micro empresas o emprendedores entonces eso es como una cascada viene en cascada o sea yo te obligo a que entra o sea yo grande de alguna manera te voy a obligar a transitar porque por el tema de transparencia de trazabilidad trazabilidad que se pueda saber de dónde viene quién lo hizo cómo lo hizo dónde lo hizo o sea que pueda dar cuenta de eso pero como te decía en mi mundo mágico de arco siempre quisiera que las empresas y los emprendedores consideren la importancia de tener un mundo mejor y cuál es su rol en ese ejercicio en esa responsabilidad entonces uno encuentra de hecho pues aparecen las empresas sociales la innovación social o sea empiezan otros movimientos desde empresas pequeñas que quieren hacer ese mundo mejor entonces normalmente empiezan por su propósito y ese propósito implica preguntarse para qué esta empresa ¿no? entonces creo que ahí responde un poco tu pregunta pregúntense ¿para qué? ¿para qué yo voy a crear una empresa? claro si su respuesta es ganar plata no se supone que eso hace una empresa generar empleo no eso hace una empresa ¿para qué? ese propósito que va más allá que es trascendental pongámonos todos a llorar muchos pensarán que eso es filosofía barata pero eso ayuda muchísimo de hecho para empezar a dibujar el tránsito ¿por dónde van a empezar ese camino? Liliana yo creo que hay sectores en los que nosotros como consumidores también podemos generar un cambio en esas empresas ¿no? ¿cómo podemos aportar nosotros para que nuestras industrias sean más sostenibles? ¿cómo iniciamos ese proceso? es un proceso difícil yo creo que la palabra secreta de esta conversación es difícil hay un objetivo de desarrollo sostenible esto es 17 que se estaba comentando el 12 que es producción y consumo sostenible ahora consumir obviamente el comprador el consumidor tiene un rol tiene un rol importante hay veces pienso que se le da más importancia al rol del consumidor que a la misma responsabilidad de la empresa qué pena pero si pienso yo considero que eso hay que revisarlo porque nosotros realmente qué tan libres somos o sea no aquí vienen unas preguntas filosóficas complejas pero si usted quiere hacer mejores decisiones va a encontrarse unos retos y esos retos es que generalmente los productos o servicios de empresas con tránsitos conscientes transparentes comprometidos son más costosos entonces claro uno se va a preguntar pero un país como el nuestro con niveles de pobreza con la inflación ¿no? usted ¿cómo va a consumir sostenible? o sea con características sostenibles entonces cuando te digo ahí se presenta como la primera uno de los grandes desafíos que está desde el consumidor y aquí viene algo que yo he estado haciendo pero este es como un ejercicio no solamente mío yo sé que muchas personas y es primero preguntar si uno si necesita tanto ¿no? no eso es como la primera pregunta que yo me estaba formulando yo necesito tanto o sea yo soy una mujer en privilegio o sea yo estoy consciente de eso pero toda la información que yo he recibido durante toda la vida sobre qué es éxito cómo me debo ver no todo empieza yo estoy en un momento donde estoy cuestionando todo pero la primera pregunta que sí me formulé es yo necesito de tanto o sea y yo no sé si te acordás que esto fue una conversación bastante divulgada durante la pandemia muchas personas se preguntaron pero claro pasa como con las crisis o sea pasa como históricamente ha sucedido con las crisis salimos de pandemia a enloquecernos a gastar porque no o sea solo se vive una vez y es como una locura no crees pero listo preguntémonos si necesitamos tanto segundo y esto es algo que yo estoy haciendo digamos que es como un primer paso ustedes dirán probablemente esto no cambie mucho no estoy generando grandes impactos pero sí quiero consumir local tengo en este momento una bandera interna de consumo local de apoyar microempresas de buscar productos no tanto en el tema de grandes superficies sino ir a por ejemplo tienda de barrio productos de la canasta familiar que los puedan que sean hechos por emprendimientos de amigos y ustedes dirán eso puede ser costoso porque hay emprendimientos por ejemplo muchos de la pandemia salió mucha gente panadera no o sea como todos yo me de hecho me burlé de un amigo mío que es sonidista que empezó a hacer o sea le dije que vas a empezar a hacer pan de masa madre es un chiste malo pero pero estos emprendimientos pueden ser más costosos pero están unidos a la premisa si necesito tanto entonces no necesito comprar toda la barra de pan no el consumo local es importante y luego yo hago otras preguntas internas como los materiales como cuántas personas emplean por ejemplo yo compro en algunas ocasiones por 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 plataformas ¿no? por Instagram por ejemplo y siempre pregunto cuántas almas trabajan con ustedes o cuántas personas intervinieron para la creación de ese producto porque ahí me hago algo que de hecho estoy trabajando con un amigo actualmente con un amigo diseñador que se llama Juan Pablo Socarraz y es el principio de valor extendido de bienestar extendido o sea cómo una empresa puede extender bienestar y ese bienestar es hacia las personas pero también hacia el planeta bueno Liliana se nos está acabando el tiempo pero tenemos una segunda parte así que quiero para cerrar que hagas esa invitación a la gente para que conozca cómo se une la moda y la sostenibilidad y nos sigan y nos vean la siguiente semana bueno la invitación que les tengo es moda y sostenibilidad es chistoso pero es el fashion es una industria está compuesto de empresas y es lo mismo lo que pasa es que digamos que la industria de la moda pues le gusta el circo no vive de mostrarse entonces ella cree que se inventó más o menos esto que es mentira pero pero es como este tema de sostenibilidad empresarial que hemos hablado durante este espacio se traslada a una industria con unas características muy puntuales con unos impactos muy complicados y con un potencial de transformación muy valioso listo entonces nos vemos la siguiente semana Liliana muchísimas gracias por hacer parte de Red Empresarial gracias Andrea por traerme estoy muy feliz no olviden que la siguiente semana tendremos el segundo capítulo de este especial de moda y sostenibilidad muchas gracias por hacer parte de Red Empresarial feliz noche Red Empresarial el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle análisis Actualidad Información Red Empresarial la Academia al servicio de la comunidad de la Universidad del Valle Gracias por ver el video.